Desde sus orígenes en el año 1880, el Hospital de Angola ha sido una entidad clave para los habitantes de la zona de Mayeco Norte. La entidad inició su funcionamiento en calle Jarpa durante abril del año 1971. Actualmente, el Hospital Mauricio Ellerman ofrece a la comunidad casi 800 productos a través de prestaciones, procedimientos, diagnósticos y otros servicios referidos a la salud que están a disposición de los 110.000 habitantes que se asignan directamente a esta entidad hospitalaria. Sus usuarios provienen de comunas como Los Sauces, Puren, Renayco, Coyipuye y Angol. En el hospital trabajan alrededor de 500 personas, entre profesionales, técnicos administrativos y otras funciones de apoyo que resultan estratégicas para las diferentes áreas. El Hospital Mauricio Ellerman se organiza desde diciembre del año 2008 a través de seis centros de responsabilidad que sintetizan los ejes de acción de este centro asistencial. El Centro de Responsabilidad de Atención Abierta reúne a unidades tales como Urgencia, SAMU, consultorios adosados de especialidades y kinesiología. Como dato de referencia del volumen de prestaciones que brindan estos servicios, solamente Urgencia atiende cada mes a más de 6.000 usuarios. El Centro de Responsabilidad Clínico-quirúrgico reúne a servicios tales como Cirugía, Traumatología, Obstetricia y Ginecología, Otorrinolaringología, Ophthalmología y Servicio de Especialidades Ontológicas. Este último cuenta con el único equipo para tomar radiografías panorámicas disponible dentro del sector público de salud en Mayeco. Durante el año 2010, cerca de mil mayequinos recibieron tratamientos de ortodoncia, endodoncia, rehabilitación oral, entre otras especialidades y prestaciones de altísimo costo, si fueran entregadas en el sector privado, que junto con devolver la salud, mejora la calidad de vida y autoestima de los pacientes. Forman el Centro de Responsabilidad Médico-Clínico, el Servicio Médico-Clínico Infantil, Servicio Médico-Clínico Adulto, Unidad de Camas Críticas y Servicio de Salud Mental. El Servicio de Salud Mental se caracteriza por promover la inclusión social en el tratamiento de sus pacientes, generando un positivo impacto en su recuperación que sobresale en toda la región. Al respecto, una de sus iniciativas más célebres son las Olimpiadas Comunitarias, que convocan cada año en torno a distintas disciplinas deportivas a pacientes, familiares y amigos suyos, organizaciones y funcionarios de la salud de las comunas de Mayeco. El Centro de Responsabilidad Apoyo Clínico-Terapéutico y Logístico se encarga de asistir a las distintas funciones del hospital. Incluye a servicio tales como mantenimiento, alimentación, laboratorio y banco de sangre, imagineología, pabellón y anestesiología, esterilización, farmacia, anatomía patológica y servicios generales. Ejemplo del intenso trabajo que desarrollan estas unidades son los 22.000 exámenes en promedio al mes que realiza solo el laboratorio y los casi 2.000 que genera por su parte, imagineología mensualmente y que otorgan información indispensable para el tratamiento de los pacientes del hospital. Los valores de la gestión de calidad están implantados en el disco duro de nuestro equipo de trabajo, tanto profesional, técnico como en servicio. Somos de la red Araucanía Norte el laboratorio que más avance ha hecho en terreno en torno a la gestión de calidad. El Hospital de Angol se distingue por el alto compromiso de su recurso humano, lo que permite contar con una atención regular en feriados y festividades. Es una institución que ha iniciado su proceso de autogestión y que se encuentra en plena implementación de sus indicadores globales críticos que buscan mejorar la calidad y seguridad de la atención a los pacientes. De esta forma, el Hospital Mauricio E. Germán de Angol despliega todos sus esfuerzos y recursos físicos, humanos y tecnológicos para responder a sus usuarios. Con el mismo énfasis, se prepara permanentemente para enfrentar los desafíos propios del sector salud y cumplir las exigencias de modernización destinadas a ofrecer una atención de calidad disponible para todos los habitantes de la zona quienes inspiran el trabajo de la institución. Hospital Mauricio E. Germán Torres, desde siempre, personas comprometidas con la salud de las personas.